Como coordinador general del evento, tengo que agradecer por supuesto a la Universidad Tecnológica Nacional por sumarse a promover esta disciplina, a la municipalidad por apoyarnos siempre, a la dirección de deporte, al club ICA y a un montón de instituciones que se suman como decía el secretario, para promover esta carrera a nivel nacional y que vuelva a tener el auge que tuvo todos estos años. Así que muy agradecido desde Aventuras Deportivas y todo el equipo de trabajo que está atrás, porque nosotros somos una cara visible de un montón de gente que está trabajando en pos del evento. Creemos que el día del evento van a haber más de 150, 200 personas trabajando para cuidar a los corredores y tratar de que salga todo perfecto. Y esperando que la comunidad nos acompañe para salir a aplaudir a los corredores que son los que hacen el esfuerzo y a los que hay que salir a aplaudir y apoyar para que se sientan orgullosos de este desafío que es unir el New Wilco en San Rafael, que esos 150 kilómetros con 5 disciplinas en el medio son difíciles de cumplir. Así que muy agradecido a todos. La dirección de deporte y desde la municipalidad estamos muy contentos de poder colaborar y apoyar para este evento que ya es un clásico del verano o de la agenda deportiva San Rafalina. Así que la verdad que, como decía Matías recién, agradecer a todas las personas que ya están involucradas y ya han estado trabajando para tratar de que esto salga de la mejor manera. Creemos que así va a ser porque lo vale el esfuerzo que se está haciendo. Y bueno, nosotros, como siempre, de la dirección de deporte, tratando de estar a la altura de las circunstancias para este tipo de eventos.